me encantan los misterios mis cuervos y cuanto más datos inexplicables contengan más fascinada estoy este vídeo me lo han tumbado ya dos veces lo hago nuevamente sin tanto gráfico y solo narrado a ver si así me lo acepta nuestro amigo de youtube pero vamos al contexto todo comenzó y terminó el 17 de agosto de 1966 dos técnicos electrónicos manuel pereira da cruz y jose viana residentes de brasil avisaron a sus familias que irían a comprar unas piezas que necesitaban para reparar unos televisores a río de janeiro los dos subieron en su autobús y viajaron 250 kilómetros hacia el suroeste del país sin embargo fue la última vez que se les vio con vida tres días después un joven se encontraba paseando por una colina cerca al río cuando hizo un macabro descubrimiento el joven encontró a estas personas pero no de cualquier manera ninguno de los cuerpos mostraba violencia física vestían de traje y llevaban chubasqueros junto a los cuerpos una serie de objetos que dejaron boquiabierto a los investigadores de la policía que acudieron a la llamada de emergencia del joven para empezar ambos cuerpos tenían puesta una especie de máscara de plomo que les cubrían los ojos y que ellos mismos habían confeccionado en su taller después una libreta con dos misteriosas anotaciones la primera de ellas decía 16 30 estar en el lugar acordado la segunda 18 30 tragar las cápsulas y después del efecto proteger los metales esperar hasta la señal de la máscara junto a ellos los investigadores también encontraron una botella de agua vacía y un paquete con dos toallas según los investigadores del caso el uso de las máscaras de plomo podían indicar que ambos técnicos esperaban entrar en contacto con algún tipo de radiación otro de los datos que descubrieron poco después fue que la botella de agua había sido comprada en Niteroi un pueblo cercano a donde se encontraron los cuerpos es más para añadir todavía más misterio los dos hombres prometieron a la camarera del bar donde la adquirieron que se la devolverían firmando incluso un papel jurando hacerlo lo que indica que estaban seguros de que iban a regresar la mujer declaró también que uno de ellos parecía nervioso y miraba constantemente su reloj eso sí a pesar de haber descubierto el origen del agua tanto las toallas como el hecho que llevaban impermeables resultaba inexplicable para los investigadores tampoco se encontraron las cápsulas de las que hablaban en la primera nota y la autopsia no reveló ningún indicio de envenenamiento el uso de las máscaras de plomo ha hecho que muchos se aventuren a lanzar sus propias investigaciones e hipótesis sobre lo que podría haber sucedido algunos opinan que podría tratarse de algún tipo de ritual tipo lo de la secta que omito el nombre porque no vaya a ser que por ello me restringan el vídeo que pretendían con sus muertes acceder a otros mundos aunque el hecho de que prometiesen devolver el agua elimina esa teoría por otro lado hay quien dice que ambos hombres eran apasionados de la ufología todo lo que tuviese que ver con los extraterrestres y habían elegido la colina donde se encontraron los cuerpos como punto de encuentro ya que la colina en cuestión había sido señalada como foco de apariciones hombres luego están los que aseguran que los hombres habrían intentado viajar en el tiempo pero en este caso para que querrían las máscaras y las toallas y también los impermeables al final el misterio de la muerte de manuel y miguel continúa sin resolver esto fue el búnker del cuero la muerte de 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 la muerte ¡Gracias!